Vaya sorpresa en estas últimas horas, Ricardo Patiño, ex asambleísta y también uno de los líderes se puede decir de la revolución ciudadana, llegó al Ecuador para participar como asambleísta en estas elecciones 2025. Ricardo Patiño también habló acerca de la persecución que él vivió, todas las acciones que se tomaron en su contra y también habló del peligro que él corre ahora que ha vuelto al Ecuador. Todos esos detalles usted lo va a conocer a continuación, pero antes amigo recuerde suscribirse al canal, seguirme en la página, dejar su me gusta y si usted apoya a los movimientos de izquierda y está de acuerdo con esta unificación de las izquierdas del progresismo, deje su pulgar arriba en este momento. Ricardo Patiño dijo lo siguiente. Bueno, les agradezco muchísimo a todas y a todos ustedes, de verdad, me siento muy emocionado de saludarles, de verles, de saber que mucho cariño hay entre nosotros, entre quienes queremos un mejor país. Bueno, tengo algunos sentimientos, uno de felicidad por estar otra vez en el Ecuador, después de cinco años de exilio obligado, de persecución terrible, como todos conocen, o bueno, si no todos lo conocen, pues deben conocerlo. Bueno, la única razón por la cual emitieron una boleta de detención contra mí fue porque hablé, porque ejercé mi derecho a la libertad de expresión y a la libertad de resistencia y llamé a los militantes nuestros en una reunión cerrada interna del movimiento, a que acompañemos a nuestro pueblo en las calles a defender sus derechos. Por eso, solo por eso, no hay ninguna otra acusación penal de ningún tipo de contraloría, de nada. Solo por eso me han tenido cinco años fuera del país. Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz entonces, es el primer sentimiento que tengo, la felicidad de estar otra vez en mi patria, con mis compañeros, con mis amigos, con mi pueblo. El segundo es un sentimiento de indignación, de rebeldía, por el hecho de que han destruido el Ecuador. No hay nadie que me diga una cosa diferente, que el Ecuador ha sido destruido por tres gobiernos neoliberales. El primero traidor y neoliberal y los otros dos solamente neoliberales, pero por supuesto traidores a su pueblo. Ese sentimiento de indignación porque han destruido este país. Y en tercer lugar, un sentimiento también de esperanza, un sentimiento de optimismo, porque sé que unidos podemos recuperarlo. Podemos poner al país en orden, podemos poner al país hacia adelante. Terminar con este tiempo de tanta destrucción, de tanta delincuencia, de tanta violencia, de tanto empobrecimiento de nuestra población. Y estoy convencido, y por eso he venido, de que podemos juntos, con mucha gente de buena voluntad, con mucha gente que cree en el bien común, que cree en el desarrollo colectivo, que cree en la democracia, que cree en la libertad. Creo que podemos sacar al país adelante y que debemos de trabajar para que en las próximas elecciones una unidad amplia de fuerzas desde el centro izquierda hacia la izquierda, incluso alguna gente de derecha con buenas intenciones pueda unirse a un proyecto de reconstrucción de la patria. Es lo que nos hace falta, es lo que necesitamos. Yo quiero entonces decirles, además, que no hubo una sola persona que me recomendara regresar. Le pregunté a por lo menos unas 60 personas qué creían, qué les parecía si yo regresaba al Ecuador. Y todos, sin ninguna excepción, me dijeron que no regresara. ¿Incluido Rafael Correa? Me dijeron que no regresara, porque creían que este país era demasiado violento, estaba demasiado lleno por el odio, que han inculcado muchos, y que no era recomendable que regresaran. ¿Pero acepta la candidatura para ser asambleísta? Sí, por supuesto que la vengo a aceptar justamente. El lunes voy a aceptar la candidatura para ser asambleísta nacional. Y voy a trabajar con mucho ahínco para lograr unidad en el Ecuador, para lograr que esa rebeldía se convierta en una fuerza gigantesca, un ejército enorme de voluntades para sacar al Ecuador adelante. Ya no da más, el Ecuador no da más, más abajo ya no puede caer de lo que ha caído. Tanta gente, yo en México he podido observar a ríos y ríos y ríos de gente que está yéndose, que busca otro lugar para vivir, y amigos, familiares que me dicen permanentemente que quieren irse de este país. No, tenemos que regresar. Yo estoy regresando. Como decía un documental que se hizo en este tiempo, se fue a volver. Nos hemos ido, porque era necesario ponernos a buen recaudo de tanta persecución, para volver. Así que estamos aquí ahora. ¿Cuál es la situación legal en este momento, Ricardo, por favor? Mi situación legal es de absoluta libertad. Así como me fui, con libertad, y legalmente me fui, también legalmente estoy regresando. Porque aquel delito que me quisieron imputar de haber hablado, lo cual es simplemente el ejercicio de mi libertad de expresión, eso prescribió. No hay ningún delito, no hay ninguna prueba de nada. Lo único que probaron cuando hicieron ese trabajo de investigación previa, fue que yo había dicho lo que yo además reafirmé cien veces, que yo había dicho nada más. Eso es lo único que probaron, no han probado nada más. Y todas las personas que asistieron a esa famosa reunión, dijeron y ratificaron plenamente, que lo que yo hice fue llamar a una lucha pacífica para recuperar los derechos, para evitar que los derechos de los ecuatorianos en la época de Moreno se comenzaron a conculcar y después lo siguieron haciendo, estuviéramos todos juntos. Así que ahora a seguir todos juntos, he vuelto para seguir trabajando en democracia con nuestro pueblo, para dialogar, para unir a las fuerzas políticas y sociales para recuperar este querido país. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos y a todas ustedes por venir a recibirme. Gracias. Y bueno amigos, de momento esto ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbase y comparta el video para que esté informado siempre. ¡Suscríbase y comparta el video! 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 Con destreza que besa, de tu brazo no es grande, aquí se creará la entaña de transparencia, de tu querida presencia, comandante, se creará la entaña de transparencia. De tu querida presencia, comandante, se creará la entaña de transparencia, de tu querida presencia, comandante, se creará la entaña de transparencia. Aquí se creará la entaña de transparencia, de tu querida presencia, comandante, se creará la entaña de transparencia, de tu querida presencia, comandante, se creará la entaña de transparencia, de tu querida presencia, comandante, se creará la entaña de transparencia, de tu querida presencia, comandante, se creará la entaña de transparencia, 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 comandante, se creará ¡Gracias!